¡Euskara! ¡Loya Puto-Info! ¡Maya, Exum! ¡Tiruña, Excaldum! ¡Maya, Exum! ¡Tiruña, Excaldum! ¡Auréscara! 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 Y el objetivo de hoy, más que hacer una movilización al uso, era la iniciativa parte de las padres y madres de las autoescolas y lo que queríamos hacer era utilizar este sábado como caja de resonancia para la convocatoria de movilización que tenemos el sábado que viene. En concreto, hoy lo que hemos hecho es llenar Iruña de globos rojos. Los globos rojos van a ser nuestra bandera y la bandera de nuestros chiquis en esta lucha. Hemos llenado la facha del ayuntamiento también de globos rojos, con todo el simbolismo que eso tiene. Y luego hemos decidido venir aquí al Palacio del Condestable, a esta dependencia municipal, ocuparla con nuestros hijos e hijas para dejar algo muy claro, y es que si se nos cierran las puertas de las autoescolas en Euskera, en algún sitio nos vamos a tener que meter. Bueno, pues también eso, recordar la cita del próximo sábado, que será el día 14 de marzo, a la 1 hemos quedado en la plaza del ayuntamiento para unir el ayuntamiento y el gobierno de Navarra. Hacer una cadena humana entre las dos instituciones, para eso necesitamos a mucha gente, animamos a todo el mundo que apoye la causa a venir, porque lo que queremos simbolizar es hacerles responsables a las dos instituciones, al ayuntamiento y al gobierno de Navarra, de esta situación, y recordarles que los dos tienen competencias en el asunto y que pueden tomar medidas. ¡Gracias!